El servicio de comedores se reactiva de manera presencial en la universidad para seguir brindando este reconocido apoyo institucional a estudiantes de bajos recursos económicos. A través de un programa subvencionado de atención, la UIS ofrece alimentación nutritiva y balanceada para contribuir a mejorar la calidad de vida del estudiante y evitar escenarios como la deserción y el bajo rendimiento académico. Durante esos tres semestres académicos se pudieron beneficiar alrededor de 1.900 estudiantes cada semestre y con un promedio de 1.100 millones de pesos entregados para este beneficio cada semestre. Entonces fue un logro bastante grande que se obtuvo gracias al trabajo mancomunado del personal del equipo. Para el inicio del periodo académico 2021-2, el servicio de comedor beneficia a 2.300 estudiantes de pregrado en la sede de Bucaramanga, distribuidos en diferentes alternativas para ofrecer 800 desayunos, 2.000 almuerzos y 1.600 cenas que son preparadas y entregadas de lunes a viernes en este lugar. Frente a la reactivación de comedores y volver otra vez a las instalaciones a hacer uso del comedor es algo que también sigue siendo necesario, es muy importante para muchos de los estudiantes que hoy por hoy están en la universidad. Hay personas que sufren bastantes inconvenientes en su casa en la hora de no solamente recibir las clases sino también en el momento de alimentarse. Con la apertura de este servicio se da un paso muy importante frente a la consolidación de las actividades académicas presenciales en el campus y se garantiza la prestación de un servicio de calidad en unas renovadas instalaciones disponibles para uso de los estudiantes. Dios mío, esto es más moderno, esto es diferente. No sé, siento que es como entrar a un lugar mejor, por así decirlo porque he mejorado muchas, por ejemplo, muchas aulas, muchos espacios antes que no teníamos posibilidad de sentarnos, hay muchísimas zonas verdes más, no sé, las instalaciones son muy cómodas, no sé, las adecuaron más para nosotros los estudiantes. Los horarios del servicio de comedor estudiantil son para el desayuno de 6 y 45 a 8 y media de la mañana, para el almuerzo de 11 y 15 a 1 y 30 de la tarde y para la cena de 5 y media a 7 y media de la noche. La División de Bienestar Estudiantil recomienda a los beneficiarios del servicio cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos y hacer uso adecuado de las instalaciones disponibles.